Os presento el Aerovip Pro Ring, que es un frisbee en forma de anillo. Y bueno, es el mejor frisbee del mundo y tiene el récord Guinness de lanzamiento que son 406 metros de distancia. Lo hemos estado probando en un campo de fútbol, aquí veis, estamos en un campo de fútbol. Hemos hecho lanzamientos de más de 120 metros tranquilamente. Y bueno, os dejo con los vídeos que hemos hecho. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Y bueno, os doy un par de consejos a la hora de lanzarlo, porque, claro, cuando tú lo lanzas, tiende a coger efecto. Entonces, si se te va hacia la izquierda, tienes que doblarlo hacia arriba un poco, ya que el material de la nueva versión es un poco flexible, es como una especie de metal dentro, con plástico alrededor. Entonces, si te va hacia la izquierda, lo doblas un poco hacia arriba, entonces irá recto. Si se te va hacia la derecha, lo tienes que doblar hacia abajo, para que el tiro te vaya recto. Bueno, también otro consejo a la hora de lanzarlo para principiantes, es que cuando lancéis, tengáis el tronco recto, mováis la cintura para atrás, hacia atrás del todo, y el codo a 90 grados, no lo hacéis así. Entonces, movéis el codo y la muñeca a un golpe seco, o sea, no hagáis así o así no. Hueco recto. ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale!